Pues precisamente Jesús, lo que nos dimos cuenta a partir de sus registros comerciales es que tiene diversas participaciones, primero en empresas familiares y también registró en 2020 la Asociación Civil Movimiento Restaurador Viva México, que registró ante el Servicio de Administración Tributaria. Y pues esa misma asociación tiene una marca que es Movimiento Viva México, que ahora es lo que ha representado, digamos, como su intención de partido político, que fue registrada desde 2020. Lo que estamos viendo es que desde 2019-2020 este personaje tenía intenciones de incidir en la política mexicana. En esos tiempos todavía él estaba en el equipo de Donald Trump cuando fue nominado para representar a la población mexicana en su gobierno y precisamente lo que nos dimos cuenta al seguir los registros de la Asociación Civil es que cuenta con tres socios. Eduardo Verástegui como el dueño principal, también Tomás Córdoba González, de quien no tenemos una referencia inmediata en la política, pero lo que me parece la figura más importante es Ferdinand Isaac Regio, que es un analista político que ha estado en otras organizaciones civiles que también han sido promotoras de valores de derecha, como es la Red de Acción Ética Política. Y lo que nos dimos cuenta antes de hablar más sobre Ferdinand Regio es que esta asociación civil que fue registrada por Eduardo Verástegui también tiene la figura de ser donataria. Esto significa que puede recibir donaciones de personas en especie o en efectivo y durante el último año recibió donaciones de 11.758.929 pesos. De estas, 9.7 millones fueron donaciones nacionales y 1.9 millones de donaciones internacionales a partir de que es una donataria autorizada por la Secretaría de Hacienda. Lo que nos dimos también cuenta en esta investigación es toda la red o el entramado de políticos con los que ha hecho, pues digamos, alianza Eduardo Verástegui en este proceso de primero su asociación civil y también la presentación de su política, de su película, perdón, que creo que eso lo hace relevante como que ya está infringiendo una acción política con diversos gobiernos estatales. Por ejemplo, nos dimos cuenta que tiene diversas alianzas con Quintana Roo, con el exgobernador principalmente de Quintana Roo, con Carlos Joaquín González, también con el exmandatario de Hidalgo, Prist, también Omar Fallad, y actualmente ha hecho alianzas también con Enrique Alfaro, por parte del Congreso de Jalisco y también con la Fiscalía de Nuevo León a cargo del gobernador Samuel García, y también incluso en Baja California, donde también se le ha visto en diversos foros, en diversas fotografías y alianzas con el gobierno de Marina del Pilar, que está en Baja California, incluso también en fotografías con Ernestina Godoy en la Ciudad de México. Pero lo que me parece relevante es que algunos gobiernos incluso ya han hecho alianzas de colaboración con su asociación civil para trabajar supuestamente para prevenir y erradicar la trata de personas, entre ellos con la Fiscalía de Michoacán, que está a cargo ahora del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, en Jalisco con la Secretaría de Seguridad y también con la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León. ¡Gracias! ¡Gracias!